Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy tenemos un SBC que la verdad, voy a decir algo muy positivo de este flimpong, me gustó mucho chicos, es muy bueno, en ataque me parece espectacular, pero al mismo tiempo no entiendo por qué EA lo saca así, a día de hoy 23 de agosto, cuando tenemos un Florenzi mejor en stats por 60k y cuando tenemos un Llorente que salió hace más de una semana con stats mucho mejores, no lo entiendo la verdad, yo creo que pudieron haber hecho las cosas mucho mejor con este flimpong, pero insisto, es bastante, 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 bastante bueno en el ataque, vale la pena utilizarlo contra Llorente o Florenzi, vamos a verlo en el video del día de hoy, que nos ofrece este Jeremy flimpong footage de 95, 161 de estatura, presencia física perdón, no muy importante para este flimpong con tipo de cuerpo promedio, World Race Perfectos que es algo que me gusta mucho con doble 4 que es algo que no es malo pero no me gusta porque la carta Tots tiene el mismo doble 4, menos viendo a Llorente y Florenzi que tienen 4 o 5, posiciones, banda izquierda y estadísticamente que nos ofrece este flimpong, 99 perfectísimo en todo lo de ritmo y regate que es muy positivo destacar la movilidad del regate y la compostura de este flimpong, 96 que también voy a sacar muchísimo de posicionamiento ofensivo con un remate regular, visión, pase corto y curva top para este flimpong aunque no especiales, el pase largo de plano diría que es malito y defensiva y físicamente top chicos, defensivamente está muy muy bien, me gusta mucho ese 97 de entradas y físicamente como es de esperarse con un jugador de esta estatura, estamina y agresividad casi perfectas aunque un poco de un poco regular en la fuerza, rasgos para este flimpong, tiro con parte externa, saque largo con estilo y regateador veloz, pero bueno gente sin nada más que decir vamos con los clips y las calificaciones finales de este flimpong. Bueno gente que opino de este Jeremy flimpong footies de 95, chicos antes de decir cualquier cosa mencionar que a mi me parece decepcionante lo que hizo EA con esta carta, sobre todo como dijimos en la intro teniendo en cuenta que Florenzi cuesta 60k es una carta que lleva casi la semana, Marcos Llorente lleva más de una semana si no me equivoco y es una carta que estadísticamente es mucho mejor que flimpong y siento que pudieron haber chetado mucho más esta carta. Dicho esto, dicho que es una decepción lo que hicieron, me parece bastante, 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 bastante bueno ofensivamente este flimpong, defensivamente también es muy bueno, pero ofensivamente por la banda diestra del top 4, top 5 laterales derechos que yo he probado, este flimpong es el mejor, en ataque hermanos, en defensa es muy bueno, tiene buenas animaciones de hecho, pero yo creo que ahí está el detalle con este flimpong, es como cuando me preguntan mucho, bro, ¿Roberto Carlos o Capdevila? Pues Roberto Carlos va a atacar mejor que Capdevila, pero Capdevila va a defender mejor que Robby Carlos y no significa que Robby Carlos sea malo defensivamente, lo mismo aplica para este flimpong, no es malo defensivamente, de hecho voy a pasar ahí directamente, tiene buena animación, el tackle se le nota muy bien chicos, de hecho las intercepciones también me parecen muy buenas, es un jugador que se anticipa muy bien, creo que el alto-alto se le nota también bastante bien, el posicionamiento defensivo junto al alto-alto y el tackle me parece muy muy bueno, y es una carta que físicamente no lo hace mal chicos, ahí está el detalle en defensa, que Llorente es mejor chicos, Llorente me parece mejor que este flimpong defensivamente, porque Llorente va a tener un poquito más de animaciones que este flimpong y Llorente es más alto, considerablemente más alto que este flimpong, creo que le saca 12 centímetros de estatura, y Llorente tiene fuerza top según yo, cosa que este flimpong no tiene, incluso un Florenzi me gustó más física y defensivamente que este flimpong, insisto, no es que sea malo, es top defensivamente de hecho, pero no es top tier, o sea, así decir, güey, tiene muchísimo imán, defiende solo como Llorente, o decir también Florenzi que me parece que tiene muchísimo imán, tal vez no, y ofensivamente pues iba un poquito más en la línea de Florenzi, o que insisto, me gusta un poquito más Florenzi físicamente, ahora, ya dije esto, que es como el tema negativo de este flimpong, no es negativo, pero hay mejores cartas que él, ofensivamente chicos, es una puta locura este flimpong, yo le noté muchísimo el 96 de posicionamiento ofensivo, le noté muchísimo los work rates elevado en ofensivo, le noté un montón el ritmo perfecto junto a ese posicionamiento, y le noté muchísimo, incluso lo noté mejor en distribución, porque cuando tú tienes un jugador así de rápido con este posicionamiento, siempre cuando te gusta explotar este tipo de cosas en el ataque, por ejemplo yo con la 4-3-2-1, que utilizó mucho en el ataque a los laterales, todo el tiempo, constantemente, permanentemente, estaba encontrando este flimpong con espacio, con mucho espacio, entrando como bala al área, y lo mejor de todo, es que tú vas a entrar al área con este flimpong, vas a estar en el último tercio, y se gira hermanos, el regate de este flimpong es una puta locura, se le nota muchísimo el 99 de reacciones para hacer L1-R1 stick izquierdo, el croquepasse es un argumento, aquí tienen muchos ejemplos, el croquepasse es un recurso que pueden utilizar muchísimo con este flimpong, y de hecho otra cosa que me gustaría mencionar, es que la compostura, yo se la noté bastante chicos, a la hora de dar pase final, le noté un montón la compostura a este flimpong, por eso es que yo creo que rinde mejor en distribución, de lo que la carta sugiere, le falta pase largo, sí, afortunadamente el pase largo es un recurso que no se va a utilizar con un lateral, y es más importante el pase corto, pero sí generé, no sé chicos, unas 3-4 asistencias fácilmente con este flimpong, qué lástima que no tiene 5 skills, porque con ese posicionamiento, con ese ritmo, con esa movilidad, con esa compostura, no solamente por la banda diestra, sería de lo que he probado, de lo top, 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 lo mejor, incluso a esta banda izquierda, le podría competir a Robby Carlos, qué lástima, que no tiene, esas 5 estrellas de skill moves, y qué lástima, que no tiene más definición, porque podrías meter un montón de goles, con este flimpong, si utilizas Bundesliga, por ejemplo, Bellingham, lo que ha dicho en el stream, chicos, a Bellingham, tú lo pones full chem con un DT inglés, Lacroix y Frimpong, si utilizas a Bellingham, es una buena carta que sí utilizaría, si utilizas Bundesliga, es muy muy bueno en ataque, es top, 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 tira en ataque, y en defensa es top, pero si no utilizas Bundesliga, es mejor que Llorente o Florenzi, en mi opinión, no, pero no es tan decepcionante como yo esperaba, es muy muy bueno este frimpong, y bueno gente, conclusiones finales, de este Jeremy Frimpong Footies, de 95, chicos, yo pensé que iba a ser, a quedar más decepcionado, con esta carta de Frimpong, insisto, me decepciona lo que hizo EA con la carta, porque para la altura del juego, en la que estamos, una carta con estas cualidades, comparándolo con lo que ya hay desde antes, que son Llorente y Florenzi, me parece malo chicos, o sea, en papel, es una carta que pudo haber sido mucho mejor, ahora en la cancha, es muy muy bueno, y tiene cualidades, goth, en muchas cosas en el ataque, sin sacrificar mucho en el lado defensivo, hermanos, en general, no me parece mejor que Llorente y Florenzi, si tú tienes un Llorente y un Florenzi, yo utilizaría más a Llorente y a Florenzi, sacrificaría, ese, punch especial que tiene este frimpong en ataque, para tener más fisicalidad, o para tener más animaciones, o para tener más tiro, en el caso de Florenzi, pero, si por alguna razón, no quieres utilizar a Florenzi, o a Llorente, o tienes un Bellingham, me parece una carta, muy buena, y muy útil chicos, a mí a nivel personal, lo pongo al nivel de Hakimi, para mí, no he probado a Klaus, que en el stream, habíamos visto las cualidades de Klaus, y me sorprende, tiene muy buenas cualidades, no lo he probado, no puedo decirle, si es mejor o peor que Klaus, de los que he probado, lo pondría empatado con Hakimi, Hakimi le saca 10 centímetros, Hakimi físicamente, va a ser mejor que Frimpong, pero, Frimpong es mucho mejor, que Hakimi en el ataque, y eso que Hakimi no es malo, pero insisto, este Frimpong es muy especial ofensivamente, lo pongo ahí al nivel, depende que es lo que necesites, porque aquí, en este Hakimi Frimpong, no hay un, ¿quién es mejor? es como Capdevil a Carlos, ¿quién es mejor bro? dime ya, ¿qué necesitas en tu equipo? si podría decirles que yo, para mí pues, Llorente y Florenzi son mejores, a secas, que este Frimpong, apartados y duales para esta carta chicos, ritmo y regate, espectacular para esta carta, la razón por la cual, no le pongo el 99 de regate, es bastante evidente, le faltan las 5 skills, no es necesario, creo que Paz es un recurso fuertísimo, en la banda, para este tipo de laterales, pero, tener más, tener el ball roll con la de vaca, sería algo muy valioso, en tiro, ¿por qué le pongo 90? porque el posicionamiento ofensivo, es una puta locura hermanos, y cuando tú lo combinas, con work rates y con ritmo, todo el tiempo, constantemente, lo vas a encontrar con mucho espacio, en distribución le pongo 93, a mí me sorprendió, el pase que tiene este Frimpong, y creo que puede ser por la compostura, porque tiene muy buen pase final, este Frimpong, defensivamente le pongo 93, me parece muy muy bueno, aunque no goth tier, no top tier, creo que hay mejores, Florenzi me gustó más, Llorente me gustó más, y físicamente, a pesar de que tiene, el face está top, yo le bajaría ahí un puntito, por la estatura, que no es la mejor del mundo, aunque en la cancha, no lo hace nada, nada, estoy viendo que tengo aquí, eh, capturas de, bueno, no lo hace, tengo ahí fotos de, personajes que dicen, que se parecen a mí, bueno, lo siento, eh, la mejor manera de describir, a este Frimpong, footis 95, extremadamente sencilla chicos, eh, no es tan decepcionante, como esperaba, al contrario, ofensivamente es espectacular chicos, es probablemente, la mejor carta, en la banda derecha, que he probado, en ataque, es mejor que Llorente o Florenzi, no, yo utilizaría estos dos favores antes, pero, si estás atado a Bundesliga, o quieres darle link a Bellingham, para mí este Frimpong con la Croa, son una opción que tienes que utilizar, por el video deciría todo, y nos vemos en el próximo video.